Puedo entender que hay tendencias, facciones, en una organización política, y que discuten. Lo raro sería que no discuta, eso en teoría se entiende fácilmente. Cuando hay un sentido colectivo, una demanda de alta agregación, todos se subordinan a ese objetivo común, al ser la Asamblea Constituyente, nacionalización, Estado y Nacional. Vamos todos detrás de ellos. Tan fuerte la demanda de alta agregación que el macho fue detrás del partido de unidad, porque el mando decía no que Estado plurinacional, sino que decía Estado intercultural. Como es una palabra que antes sonaba feo, sonaba plurinulti, agonismo, y no sé qué cosas, entonces plurinacional. Entonces era una extracción, todo detrás de una demanda, un incentivo colectivo de una agregación. Cuando se cumple ese objetivo común, general, compartido, surgen los intereses particulares. Normal, y para eso está el partido para procesarlos. Y están a hacer puntos de equilibrio. Y si no hay puntos de equilibrio, vence a alguien. Y ahora es el Estado. Y en través del Estado está por decir un interés particular. Se comenta, ya no. ¿No? ¿No? Suponar que eso es pluralismo. O sea, es no mirar ya el sistema político. O sea, es mirar la gestión del gobierno. Cualquier gobierno tiene que hacer gestión a partir de la diversidad de intereses y buscar puntos de equilibrio. ¿Qué tiene que ver con el pluralismo? ¿Por qué hay muchos intereses y muchas demandas de nosotros? Vamos a ver que hay pluralismo. De que porque en el MAS hay diversos sectores donde hay pluralismo. Bienvenido puede ser más, si es que hay pluralismo, aunque nuestro amigo nos ha contado de que pondría en duda. ¿No? En términos de tolerancia y democracia interna. Es otro tema de análisis. Pero que exista pluralidad de voces en una organización política que bienvenidas eran tendencias. ¿No? Por eso el MIR se volvió MIR-BL, MIR-MATAS, MIR-NO. Es que en el MNL había tantos MNL armados como apellidos y números. Bueno, hasta el PSI tenía PSI, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Entonces, eso no puede ser entendido como un nuevo pluralismo. Son los convencionales comportamientos de la gestión política. Por llamar de nuevo mutación de pluralismo para decir, y en cuanto termino. O sea, si queremos buscar una fórmula de justificar o legitimar en modo, en estilo de gobierno, en más, basada en la concentración de poder, no te dicen si está bien o mal eso, porque acá se nos ha dicho en ningún dato si está bien o está mal. Yo digo que es así. Tiene página, me parece bien, les voy a decir por qué en un lugar más. Yo te digo que esté mal o esté bien, pero hay concentración de poder. Entonces, legitimar eso, justificar eso, diciendo que es una nueva forma de pluralismo, otra vez es no tener un criterio metodológico para decir a la democracia en relación al sistema político y sistema de representación.